¡Suscríbete al canal! Primero, el Godden, nos tenemos que unir a grupo de Crazy Studios del juego, lo dejaré también en la descripción Nos unimos al grupo y te lo da, también el marcador aquí estaría, vamos a conseguir aquí el marcador normal Para el segundo marker, pues bueno, vamos a teletransportarnos, nos vamos al campamento y aquí en el juego pues estaría el Fire Marker También en las casetas aquí en el campo, si nos vamos aquí, ya veis la segunda, esta segunda caseta Nos vamos aquí y justo detrás, aquí también tendríamos el Troll Marker, este creo que también es común de momento Estos son comunes los que hemos conseguido, menos el Fire que era raro Para el siguiente nos vamos a teletransportar a la cueva y entramos aquí en la cueva y vamos a hacer este pequeño parkour Que tampoco es muy difícil, haríamos este parkour por acá, bueno, a ver, no es difícil, sí es difícil, pero bueno, tampoco es aquí nada del otro mundo Aquí creo que también tenemos, vale, saltamos aquí el cristal, o sea, es algo difícil, pero bueno, da igual, conseguiremos aquí el Crystal Marker Este si no me equivoco, vale, este es raro, Crystal Marker Aquí en el spawn, nada más salir en el spawn, vamos a esta casa de aquí, subiríamos estas escaleras y aquí ya veis que está oculto este marcador que sería el marcador rojo Para el Zombie Marker lo que tenemos que hacer, nos vamos a la ciudad y nos vamos a ir a estos contenedores de aquí que vemos Y aquí vamos a ir saltándolos y aquí deberíamos, ahí estaría el Zombie, vamos a subir por aquí y aquí conseguiríamos el Zombie Marker Vamos a por el siguiente, nos vamos aquí a la montaña, este ya sería más complicado, vamos a tener que pasarnos algún parkour Vamos a saltar por aquí, esto sería bastante fácil, luego aquí subiríamos por este sitio y aquí vamos a intentar irnos por esta zona de aquí Así que vamos a quitarnos aquí la velocidad, vamos a hacer estos saltos poco a poco, perfecto, hasta llegar a esta zona donde aquí creo que tenemos una escalera Así que vamos a subir por esta escalera, aquí también podemos subir por este sitio de aquí, aquí con cuidado, ahí lo he hecho, vale, seguimos Y aquí vamos a saltar aquí, de hecho aquí tendríamos el Rush Marker que sería también nuevo, aquí creo que se puede saltar desde aquí No, bueno, ha saltado antes, vamos a hacer esto por aquí, haríamos esto, haríamos esto, esto y ahora nos podemos subir de aquí Y aquí, no sé si lo habréis visto, pero aquí tenemos el marcador, también tenemos el Neon Rainbow Marker, aquí lo tenemos Y creo que por esta zona ya no habría ninguno más Para el Bad lo que tenemos que hacer es, nos vemos aquí al campamento y detrás de la casa, aquí estaría el Bad Marker Para el Hacker lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a la montaña y vamos a hacer este parkour Subiríamos aquí toda la montaña, por aquí hacemos el parkour y aquí estaría en este árbol, no, estaría en este el Hacker Marker Entonces, pues bueno, ahí subís por aquí, se sube, aquí sale la montaña, aquí hacéis este parkour Subiríais por aquí, que a veces cuesta un poco, subiréis por aquí o si no, subís a una persona así Y ya está, aquí también haríamos este parkour, aquí y luego nos pasaríamos todo esto así Para el Devil lo que tenemos que hacer es subir aquí a la montaña, en el parkour que hemos hecho antes Para el Oxidate y para aquí el Rainbow este, entonces vamos a tirarnos por este sitio de aquí Y aquí encontraríamos al Devil Marker Pues para el Ángel Marker, para el Ángel Marker tendremos que ir aquí también a la cima Subiríamos por aquí, antes hemos ido por otro lado, ya habéis visto, nos hemos metido por aquí Pero bueno, ahora aquí en la cima también aquí tendríamos el Ángel Marker En la ciudad, si nos vamos aquí en la ciudad, pues aquí, justamente en este sitio, gracias a Café Doble que me está ayudando Aquí en la ciudad, en la plaza, parece ser, aquí hay un puesto como de comida Y aquí estaría el Noob Marker Para el Chocolate nos vamos aquí a la ciudad y aquí en este primer árbol tendríamos aquí el Chocolate Marker Para el Oxidate, pues bueno, nos vamos aquí a la ciudad y este edificio de acá, no sé si lo veis Este de acá, pues aquí estaría el Oxidate Down Marker Para el Submarker, pues bueno, nos vamos aquí a la ciudad, exactamente a este edificio que es azul Y vámonos a la parte de atrás porque aquí estaría el Submarker El Submarker aquí lo conseguiríamos Y luego también para el siguiente marcador creo que nos tendremos que ir a este edificio azul de acá Así que vámonos a ir a este edificio porque aquí también estaría el Rainbow Marker Aquí ya lo veis que está el Rainbow Marker Y para el Water Marker nos vamos aquí a este edificio rosa Aquí vamos a saltar esto aquí Vamos a subirnos por aquí, aquí, cuidado Que vamos a hacerlo mejor con el bloqueo de mayúsculas Así que vamos a intentar ahí hacerlo Hacemos esto, perfecto, nos vamos aquí Y aquí estaría el Water Marker Y el último marcador, un saludito para Jefe Doble Aquí un saludito para él, también uno para Bauti que también nos ha ayudado Estaría aquí en la cueva, nos vamos y aquí estaría el Void Marker Así que bueno, si os ha gustado el vídeo darle like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo, adiós